Con la Eucaristía del Domingo de Ramos se dio inicio la Semana Santa, periodo que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hasta la Iglesia Catedral llegaron más de 250 personas en busca del tradicional Ramo de Olivo, signo de paz, amor y tranquilidad en los hogares. Es un símbolo de paz y de tranquilidad dentro de la familia, para estar en armonía y en contacto con Jesús. Es algo muy importante, dentro de lo más importante de la Iglesia Católica, así que por eso vinimos justamente hoy a estar presentes en este acto. A Dios por todo lo que nos ha dado durante el año y empezar esta nueva renovación, que es volver a nacer en Dios. Un tema bien especial porque yo soy de Santiago y iba con mis dos abuelas allá a Domingo de Ramos, así que ahora por tradición vine sola, pero es algo bien especial para mí. Es la forma que uno como católico cristiano, creyente, ¿no es cierto?, se entrega en las manos del Señor. Un motivo especial para toda la familia magallánica, ¿cierto?, de reunirse, empezar esta Semana Santa con mayor pasión, como fue Jesús, Cristo, y vivirlo así, digamos, de esa manera, en familia. Hoy día iniciamos la Semana Santa, cada uno va a llevar en sus manos un ramo bendecido que evoca la entrada de Jesús en Jerusalén. La gloria de Dios es que el hombre vive y por eso es que al elevar nuestros ramos también nos comprometemos para que la presencia del Señor por nuestra fe se manifieste en la solidaridad, en la vida de comunión con los demás. Afirmó que en esta Semana la Iglesia Católica tiene una variada programación para que las personas interesadas se acerquen y participen.